Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los que estáis aquí, a los que están más allá, siguiéndonos online. Gracias a Ude, desde luego, por brindaros la oportunidad de trasladaros información que consideramos que será bastante valiosa, o así esperamos, para todos. Un poco el contenido de la presentación, bueno, ya hablaré sobre cómo lograr nuestro objetivo profesional, que siempre nos estamos marcando y persiguiendo. Posteriormente hablará Luis, que es uno de los expertos que trabaja en MideProf, porque desde MideProf somos una plataforma online en la que tenemos expertos en Dirección de Recursos Humanos, Headhunting, Orientación de Carreras Profesionales, y a través de nuestros expertos se accede a sesiones de consultoría y demás, para hacer todo este tema de transición de carreras y búsquedas de nuevos proyectos profesionales. Entonces él, desde el punto de vista más, desde el otro lado, como experiencia, al haber sido exdirector de recursos humanos y demás, pues bueno, dará también otra pincelada de lo que es la realidad en todo este tema de procesos de selección y de alcanzar nuestro objetivo profesional. La idea es que lo contemos, yo creo que por hacerlo más seguido, digamos que al final sí que haya un tema de preguntas, de cuestiones, de cuestiones, pues tanto por la parte de la ley como presencial, pues bueno, que nos podáis preguntar y yo creo que será lo más, para vosotros pues será mucho, 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 que podáis preguntar y consultaros cualquier tipo de duda, ¿vale? Mi presentación va sobre las 10 recomendaciones para lograr tu objetivo profesional. Para lograr tu objetivo profesional, evidentemente, a lo que parezca una obviedad, lo primero que tienes que hacer es definir tu objetivo profesional. Esto es bueno un poco a perogrullo, pero de alguna forma, si no tenemos claro hacia dónde nos dirigimos, pues bueno, nos va a dar igual absolutamente todo lo que hagamos, el camino que cojamos y cómo lo hagamos, ¿vale? En este punto realmente, ¿qué es lo importante? La autoreflexión, la autoevaluación, es decir, para definir ese objetivo profesional nos tenemos que hacer una serie de preguntas. La primera de ellas es ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Significa que vamos a ver cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, en base a nuestros intereses, a lo que nos apetece hacer, qué es lo que me gustaría, cuáles son mis deseos, es un poco escribir, pues bueno, la carta a los Reyes Magos o a Copa Noel y decir, oye, pues realmente si yo puedo escribir en un papel en blanco, hacia dónde me gustaría orientarme y qué es lo que yo quiero hacer profesionalmente, pues bueno, sería esto, ¿no? Eso sería una primera fase de la autoreflexión. Otra de ellas sería haceros la pregunta sobre qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? ¿En base a qué? Pues en base a nuestras habilidades, a nuestras competencias, a nuestros logros, es decir, aquí ya estamos poniéndolo en un plano mucho más real y estamos acotando la realidad de manera que, bueno, tengo que ver realmente mis capacidades y si realmente voy a ser capaz de poder aportar, ¿no? Aportar valor a lo que vaya a hacer. Y una tercera pregunta sería ¿qué demanda el mercado? Como producto que al final soy, de alguna forma, tengo que conocer mercado, tengo que saber si hay hueco en el mercado, si hay nicho de mercado, para todo aquello que yo vengo definiendo, ¿no? Qué es realmente lo que yo quiero hacer, dónde realmente yo puedo aportar, porque tengo competencias, he conseguido cosas, pero esto el mercado me lo va a comprar. Hay hueco, es decir, hay que ser realista, ¿no? Ya digamos que esta sería la última capa de la realidad, porque, bueno, si nos quedáramos en esta, pues probablemente nunca encontraríamos aquella posición o nuestro recogido de posiciona sería, pues estaría abocado al fracaso, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos definido lo que es el objetivo profesional, que sale del análisis de las tres cuestiones estas, luego cualquier acción que hagamos en cuanto a orientación en la búsqueda, cualquier acción que acometamos, siempre va a ir orientada a ese objetivo profesional. Por eso es absolutamente imprescindible el reflexionar bien sobre estos puntos, ¿vale? Informe de posicionamiento. Una vez que tenemos la relación de me voy a dirigir, tengo mi objetivo absolutamente delimitado, necesito elaborar el informe de posicionamiento. El informe de posicionamiento es, probablemente dentro de todo el proceso de comunicación, va a ser lo más importante, porque a la hora de definir el informe de posicionamiento, este nos acompañará en todo el proceso de búsqueda. Hagamos lo que hagamos, nos dirijamos a donde nos dirijamos y estemos con quien estemos. Siempre dentro del proceso de búsqueda, lo tendremos que utilizar, ¿vale? Con lo cual es muy importante el que podamos definirlo y trabajarlo en detalle, ¿no? Esto es algo similar a lo que ahora, pues bueno, viene siendo en la parte de emprendimiento y demás, toda la parte de la virtual speech o... Pues eso, ¿no? O sea, cuéntame rápidamente, porque además no hay tiempo, ¿no? De ahí la parte de los tres minutos, pues cuéntame rápidamente qué es lo que eres, ¿no? Qué eres, qué buscas, qué ofreces y realmente hay que dar respuesta a ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que soy profesionalmente? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Y qué es lo que ofrezco? ¿Cuál es mi valor diferencial, no? En todo esto es muy importante el analizar exactamente lo mismo, ¿no? Saber cuáles han sido tus logros, qué son las cosas que has conseguido, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus competencias y ese mensaje es el que vas a ir trasladando durante todo el proceso, pues en una entrevista, reflejándome en el currículum, hablando con amigos, hablando con prescriptores, con gente que te puede dar información, con las empresas, siempre va a ser ese el mensaje, ¿no? Por daros un ejemplo, esto sería algo así como, bueno, pues lo que hablamos del spot publicitario, ¿no? Es decir, al final eres como producto, pues tienes que lograr tu propio spot, ¿no? Y además tiene que ser ágil y tiene que ser muy natural, ¿no? Por tu parte, por lo cual tiene que tener un trabajo importante, previamente, ¿no? Imaginemos, pues eso, los carteles que hay en las autopistas, vas con el coche, se supone que tienes que ir a 120, y el cartel tiene 1,5 segundos o 2 segundos de trasladarte un mensaje, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que vende? ¿Qué te ofrece? Atraerte y demás, ¿no? Pues esto es algo parecido, o sea, es decir, tienes tu sello propio y de forma muy breve, muy concisa, eres capaz de trasladar ese mensaje en función de tu interés, ¿no? Y del interlocutor. En este sentido, nosotros somos, debemos ser nuestro mejor producto, es decir, estamos en un proceso de búsqueda, de transición profesional, de mejora profesionalmente, y nos tenemos que sentir producto, de alguna forma, ¿no? Como cualquier otro producto, pues para tener éxito en la venta, al final necesitas definir de forma clara lo que sería un plan de marketing, aquí también hay que hacerlo, es decir, todo esto va encaminado a conseguir ese objetivo profesional que nos marquemos, ¿no? Hablamos de las 4 P's, igual que cualquier plan de marketing, Hablamos del producto, del precio, la promoción y del punto de venta. El producto, pues yo mismo, yo me conozco, sé cuáles son mis características, debería saberlo, cuál es mi valor añadido, cuáles son mis puntos fuertes, dónde puedo aportar, y bueno, pues, saber cuáles son mis características en general, ¿no? El precio, lógicamente toda la parte de retribución, pues, cuál es mi horquilla salarial, cuál es mi punto de referencia de salario, dónde estaría dispuesto a posicionarme y demás. Promoción. La promoción, empezamos a utilizar de nuevo el informe de posicionamiento, es decir, es lanzar todo ese informe de posicionamiento, pues, a las empresas, a los headhunters, a las empresas de selección, etcétera. Y luego, conocer los puntos de venta, Que en este caso, pues era, hablemos de portales web, de, bueno, headhunters, redes sociales, pues hay determinados puntos de venta, que tendremos que utilizar, y que saber manejar, ¿no? Para poder lanzarnos como producto, ¿de acuerdo? Es importante conocer lo que son las reglas del juego. Aquí de lo que se trata, es de que, seguramente tendrá más éxito aquella persona, pues, que conozcan qué tablero juega, cuáles son los players, cuáles son las reglas, cada rol que tiene cada uno de los players, y, bueno, toda aquella persona que conozca todo esto, pues, bueno, será capaz de dirigirse mucho mejor a la hora de orientar su búsqueda profesional, ¿no? En cualquier proceso de búsqueda, siempre hay tres escenarios, respecto a la búsqueda de candidatos. El primero de ellos, van relacionado a lo que son bases de datos, es decir, las empresas cuando buscan a candidatos, pues, acuden a bases de datos, o, incluso por la propia búsqueda que hacen, a la hora de poner anuncios y demás, ellos generan sus propias bases de datos. Aquí estaríamos hablando de que así se produce, pues, bueno, en torno a un 20% de las contrataciones, ¿no? Digamos. Otra opción de estos escenarios de acercamiento a los candidatos es lo que sería el candidato que provoca, de alguna forma, la creación de una nueva oposición. Es decir, la empresa lo está buscando, pero, mediante candidatura espontánea, pues, se acerca a la empresa, y entonces, pues, bueno, no es que se genere necesidad, pero, bueno, existe la posibilidad de que esta persona pueda formar parte de la empresa, ¿no? Con lo cual, está provocando esta contratación, y esto estaríamos en torno al 5% de los casos. Y, otro escenario en el que se contratan candidatos es a través de conocidos, de contactos directos, ¿de acuerdo? Esto es lo más habitual. Estamos hablando de en torno al 75%, ¿no? Las empresas, pues, oye, conoces, me puedes dar referencias de, en fin, todo esto se utiliza muchísimo, ¿vale? Y esto es muy importante conocerlo a nivel de lo que son las reglas del juego. ¿Quién juega en el tablero? Bueno, en el tablero juegan empresas de selección, las empresas final, headhunters, prescriptores, gente que pueda dar información acerca de determinadas empresas, bueno, pues, hay multitud de players, a todos estos, me podré acercar, les podré hacer consulta, les podré lanzar mi informe de posicionamiento y todo eso me irá ayudando a alcanzar mi objetivo profesional, ¿de acuerdo? El rol de cada uno de ellos. Esto es muy importante, sobre todo en el sentido de saber qué rol tiene cada uno y no menospreciarlo, ¿no? porque a priori podamos pensar que en algún momento hay una de estas personas o agentes que no tiene un rol suficiente para mi objetivo, ¿no? Pues bueno, esto hay que tener cuidado con ello, ¿no? Porque toda opinión cuenta, toda persona cuenta y el rol de cada uno es importante que darle a cada uno su valor, ¿no? Por ejemplo, el acercarte a una persona que te pueda dar información sobre un determinado puesto, una determinada empresa y demás, ¿no? O incluso me he hecho de hacer una entrevista en la que, pues bueno, primero va a una escuela recepcionista, ¿vale? Y, en fin, cada uno tiene su rol y esto es muy importante, ¿vale? Y cómo manejarlo. Imprescindible conocer el tablero donde se mueven las fichas. La mayoría de la gente que está buscando y que está en un proceso de búsqueda activa, muchas veces, pues dice, no, es que he enviado 700 currículums, masivamente tal, la respuesta que tengo es absolutamente nula, no me llama, no, bueno. En la mayoría de los casos, obviando la situación, ¿vale? Que hace, pues bueno, que la cosa sea un poco más estrecha al llegar a las posiciones, las cosas no se hacen de forma correcta. Me explico. ¿cuál es el tablero en el que hay que moverse? El tablero en el que hay que moverse es el siguiente. El 100% de las ofertas laborales que surgen o que se manejan, solamente el 20% de esas ofertas aparecen de manera pública. Es decir, lo que sería un mercado abierto. Es decir, hablamos de prensa, de portales web de empleo, hablamos del 20%, de todo el 100% de las ofertas que se mueven. ¿Qué pasa con el 80%? El 80% es el mercado oculto. Esta es la clave. O sea, lo que hay que trabajar aquí en el tablero donde nos tenemos que mover es en el mercado oculto. El mercado oculto maneja el 80% de todas las ofertas del mercado laboral que hay. ¿De acuerdo? A nivel de candidatos curiosamente sucede lo complementario. Es decir, el 80% de los candidatos se está yendo al mercado abierto que es solamente un 20% con lo cual las posibilidades de éxito son absolutamente reducidas. Todo el mundo, la gran masa va a donde está la menor oferta laboral y solo un 20% de candidatos trabajan bien en el mercado oculto y se dedican y se orientan a lo que es el mercado oculto a ese 80% con lo cual las posibilidades son mucho mayores. Claro, la otra pregunta es bueno, muy bien, el mercado oculto y cómo trabajo este mercado oculto, ¿no? Cómo llego a él. Aquí la clave, solo hay una clave es el networking. Networking. Esa es la clave. ¿De acuerdo? El mercado oculto es las empresas buscan boca a boca, los headhunters están en el mercado oculto, es decir, hablamos de posiciones que no llegan a salir al mercado, que se mueven antes de que ya como último recurso salgan al mercado. El mercado oculto requiere que trabajemos en networking. Esto es absolutamente clave en cualquier proceso de búsqueda, de transición de carreras profesionales. Yo, por mi experiencia profesional, os diría que es realmente lo que funciona. ¿Vale? O sea, el manejar el networking, el trabajarlo apropiadamente, trabajarlo de manera profesional, es lo que nos va a garantizar llegar a ese mercado oculto, que es donde realmente está toda la masa de oferta laboral o de posiciones concretas a las que yo quiero acceder y demás. ¿Vale? En España, hasta hace, incluso en la actualidad, pero bueno, ha habido momentos más fuertes, en networking se entendía como, bueno, bajo el concepto de enchufismo, amiguismo, de oye, voy a buscar voy a buscar el que me dé la posición o el que me dé el trabajo y demás, ¿vale? Bueno, el networking no tiene absolutamente nada que ver con esto. El networking es, pues, trabajar tu red de contactos, que lo primero que se nos viene a la cabeza es que estoy en LinkedIn y tengo no sé cuántos contactos, que además no estoy haciendo absolutamente nada con ellos, seguramente, ni nada por el estilo. Red de contactos, todo el mundo tenemos red de contactos. ¿Cuál es nuestra red de contactos? Tenemos compañeros de trabajo, tenemos clientes, tenemos proveedores, tenemos compañeros de máster, tenemos profesores de máster, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos gente con la que el fin de semana pues practicamos un determinado deporte, pertenecemos a X grupo en el colegio de los niños, todo eso es networking. A toda esa gente yo le voy a llegar mi informe de posicionamiento, por eso es tan importante el informe de posicionamiento, ¿de acuerdo? Y todo eso es mi red de networking, siempre se nos va, pues bueno, lo que es LinkedIn, vale, pues LinkedIn tengo X contactos y como ya os digo además, muy poca gente trabaja lo que es puramente la red de contactos de LinkedIn, o hace un uso bastante profesional de esa red. ¿Cómo podemos ampliar vuestra red de contactos? Pues aquí otra de las claves que yo creo que funciona bastante es pidiendo consejo, acercarse a alguien para pedir consejo sobre cómo estás haciendo la búsqueda, sobre tu perfil profesional, sobre una determinada empresa a la que te estás dirigiendo porque quieres trabajar ahí, pidiendo consejo. tú contactas a alguien para decirle oye, me gustaría hablar de este tema, me gustaría y probablemente ahí estarás haciendo un contacto muy bueno, ¿no? Porque yo creo que a todos nos gusta aquello primero de que nos pidan consejo, es una cosa como que te halaga profesionalmente y en cuanto a tu perfil y demás pues te sientes halagado y otras que también nos gusta pues oye, dar consejos, ¿no? de alguna forma y orientar y decir, oye, pues por aquí sí o por aquí no y demás, ¿no? Entonces, es una cosa bastante efectiva pedir consejo, acercarse a la gente para decir, oye, ¿qué te parece estoy haciendo la búsqueda así y quiero acceder a determinada empresa? Tú que estás en este círculo o que... es decir, no nos vamos al amiguismo, al enchufismo, ¿vale? que me va a dar la posición sino a todo aquel que me va a ir ayudando a conseguir un objetivo profesional y me va a ir ayudando a ir avanzando en mi búsqueda simplemente porque me da información y me dice, oye, yo no te puedo ayudar pero conozco a quien sí que te va a poder dar más información sobre este puesto, sobre esta empresa o sobre lo que tú pretendes, ¿de acuerdo? Otro de los puntos realmente importante y más en los tiempos que corres en España es el tema de la currícula, de hacer un currículum. Nos preparamos profesionalmente, pues grados, queremos tener carreras profesionales, tener cierto éxito, desarrollarnos profesionalmente, pero para conseguir todo eso nos tenemos que acompañar de buen currículum, todos tenemos que tener un currículum, ¿vale? Y este currículum hay que hacerlo bien y hay que hacerlo de forma profesional. Somos profesionales trabajando, somos profesionales haciendo determinadas cosas en el ámbito profesional, pues es que hay que hacer el currículum de forma profesional y existen formas de hacerlo de manera profesional. Sobre todo en los tiempos que corren porque ahora mismo realmente lo que se está produciendo es que se reciben pues cientos de currículums, la mayoría de ellos de candidatos que no saben ni siquiera dónde están aplicando, absolutamente desorientados y con currículums malos encima, ¿no? Con lo cual pues el avanzar es bastante, bastante, bastante complicado, ¿no? Tiene que contener realmente lo que se demanda para la posición. Es decir, si pide una determinada cualificación y no la tengo, de verdad, es que eso no funciona. Por si acaso, el, 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 bueno, sí, pero, o sea, esas cosas no funcionan, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer con el currículum es hacer que destaque. ¿Hacer que destaque qué significa? Pues bueno, no significa poner fotos estupendas o que creemos que sean estupendas por lo tanto, adornos, filigranas, o sea, no se trata de eso, se trata de hacerlo con una estructura muy clara, muy sencilla, muy breve, muy directa, en la que vamos a poner lo primero de todo nuestro informe de posicionamiento, vamos a poner nuestro perfil, os recuerdo el informe de posicionamiento, el informe de posicionamiento dice qué soy profesionalmente, qué es lo que estoy buscando y qué ofrezco como profesional. cuatro líneas, el que tiene la montaña de currículums delante no tiene más tiempo para leer en la última línea si realmente ese candidato me aporta lo que estoy buscando, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que aprovechar cualquier milímetro para poder meter la información de valor y cómo posicionarlo para que lo primero que lean sea eso, lo que soy y lo que les puedo afectar. En cuanto al recorrido del currículum, bueno, vamos a entrar en un detalle, pero en cuanto al recorrido del currículum, otro punto vital es incorporar los logros, los éxitos, las cosas que hayamos conseguido. Y muy importante aquí que los logros sean cuantificables. O sea, es decir, he sido mejor, he sido muy proactivo, no, no, no. O sea, yo es que desde mi posición reduje los costes en un determinado porcentaje. Aumenté la eficiencia del equipo en un determinado porcentaje de tiempo. Conseguí más ventas en X dinero. Datos. Datos. O sea, la persona que está leyendo eso tiene que ver absolutamente con lo que realmente les estás aportando valor, ¿no? Y eso todo el mundo entiende de cifras, de datos y la persona que lo está leyendo lo ve, ¿de acuerdo? Lo que comentaba de tirar currículums de alguna forma y por si acaso y demás. Hay que hacer un currículum por perfil, dentro de lo que es nuestro perfil, pero tenemos que adecuar el currículum a lo que estamos, hacia donde nos estamos dirigiendo. Es decir, si soy director comercial no puedo aplicar por una posición de un business de Robert Manager o sea, no puedo porque soy director comercial entonces si voy a aplicar por ejemplo a un key account manager pues ese perfil tiene que ir orientado a lo que es un key account manager no puedo poner que soy director comercial y demás porque estoy absolutamente excluido aunque parezca lo mismo pues no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, es importante adecuarlo, adecuarlo significa ni mentir en absoluto ni nada por el estilo significa pues destacar tus capacidades y tus logros los que has tenido en ese ámbito y orientarlo a eso a lo que estás aplicando ¿de acuerdo? El currículum no sé que penséis cuál sería o cuál es el objetivo del currículum es decir, todo el mundo hablamos del currículum hablamos de de mover muchos currículums y tal el currículum solo tiene un objetivo solo un único objetivo y es que nos llaman a entrevista ¿no hay más? bueno, por ir un poquito más allá nos servirá de guía en la parte de entrevista pero de verdad el currículum solo vale para que nos llaman a entrevista no vale para nada más entonces es un documento muy importante que hay que hacerlo muy bien y que hay que saber destacar respecto del resto ¿de acuerdo? una vez que usted en la entrevista pues entrarán ¿no? hay que defender otras cosas hay que defender el contenido del currículum hay que hacer otra serie de cosas pero el currículum ya murió por decirlo de alguna forma ¿de acuerdo? bueno comentaros en línea con lo que es el currículum en la web nuestra podéis ver una guía hecha por expertos para hacer currículum profesional y demás podéis entrar y sería útil la entrevista la entrevista la entrevista hay que prepararla hay que entrenarla o sea es que no vale que nos llamen y oye vente para acá que vamos a hablar tengo el currículum hecho hay que entrenarla entrenarla mucho hay que prepararla mucho hay una diferencia abismal de quien prepara una entrevista a quien no la prepara y las oportunidades son pocas las oportunidades son realmente pocas al final al final la gente la gente que practica que practica o que practicamos deporte pues oye de alguna forma si estás en una competición o no te pones directamente a competir o a correr una final o sea siempre hay un entrenamiento te preparas pues esto es exactamente lo mismo y se nota mucho como os digo se nota muchísimo la gente que lleva las entrevistas preparadas de los que de los que no aquí un poco retomando lo que comentábamos sobre el el rol de cada uno de los de los players es importante saber que cuando estoy en un proceso de selección estoy haciendo entrevista permanentemente o sea no es llegar al director de recursos humanos o al director general o al director de producción o al que va a ser mi jefe y esa va a ser la entrevista dentro del área de recursos humanos exclusivamente o sea es que desde el momento en que yo entro por la puerta y estoy hablando con la gente estoy haciendo entrevista desde que me llaman por teléfono para cambiar una cita para todo eso va a computar y todo eso y todo eso cuenta y se tiene en cuenta se tiene en cuenta es decir que ahí haya coherencia que se haga de forma profesional da igual con quien estemos hablando que pensar que estamos siempre bajo un modelo de entrevista no es simplemente el hecho de citarte en un despacho o una tarde juntas con una con una persona con la que te va a contratar al final un tema que habréis oído y que realmente es muy importante es la parte de recopilación de información dentro de la preparación de la entrevista es que tengo que preparar un dossier de información respecto a la empresa respecto a la posición respecto a quien me voy a ver ahora en internet tenemos información toda la que queramos si me voy a a entrevistar con una determinada persona hay que meterse en linkedin a ver el perfil a saber en que foros está a saber a quien tiene de contactos a saber por donde anda que es lo que lo que lo que lo que en fin el ámbito donde se mueve pero igual que eso si estoy optando por una posición en la que hay más gente que hace ese rol dentro de la compañía me meto en los perfiles de la gente que está haciendo esa función ya dentro de la empresa sé cual es el perfil sé que es lo que destaca sé que es lo que busca la compañía en ese determinados perfiles con lo cual iba a poder potenciar todavía mucho más mi mensaje mi informe de posicionamiento y demás que aquí volveremos a utilizar la entrevista claro al principio has hecho has estudiado has hecho esto pero realmente que eres informe de posicionamiento por eso es vital lo del informe de posicionamiento hacer ese análisis de lo que soy profesionalmente y lo que puedo aportar ¿vale? al final los entrevistadores lo que buscan es lo que se admiro a las tres C's ¿vale? la competencia es decir si realmente eres competente a la hora de desarrollar la función del puesto la compatibilidad la compatibilidad ¿qué consiste? pues ahora está mucho más marcado esto lo contará muy bien Luis después las empresas tienen su misión su valor tienen su cultura empresarial tienen su su clima laboral tienen bueno una determinada de cosas que son valores soft que ahora están muy lo comentaron mejor que están muy muy en boga ¿de acuerdo? que se valoran mucho también para los procesos de para los procesos de selección y esto también se busca ¿no? que seamos compatibles con lo que es la organización y la cultura de la organización y luego por otra parte la última C sería la conexión ¿la conexión qué es? pues la química con la que me estoy entrevistando el feeling no sé llevarlo como queráis ¿no? tiene que surgir de alguna fe ¿vale? por eso es muy importante incluso los 3-4 millones de cualquier entrevista la primera sensación la primera preimpresión que se va a formar en la persona que se está entrevistando es vital si es positiva luego se irán se irán confirmando determinados temas porque irán saliendo de la entrevista ¿de acuerdo? pero si la primera impresión resulta realmente no voy a decir negativa pero bueno no alineada o por lo que sea pues el entrevistador no no hay esa esa química simplemente por nuestra actitud es muy complicado luego levantar la entrevista es muy complicado que podamos defender luego lo que tengamos que defender ¿de acuerdo? es bastante complicado con lo cual la primera impresión es muy 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 importante podemos hablar de lenguaje no verbal de todo este tipo de cosas que forman parte del entrenamiento y que hay que hacer hay que hacer simulaciones hay que hay que hacer escenarios sobre las preguntas que nos pueden hacer tenemos que conocer perfectamente nuestro currículo y tenemos que ser capaces de defenderlo totalmente yo os diría que la gente que tiene realmente éxito en las entrevistas de trabajo es gente que primero tiene actitud y positiva pues la verdad tiene muy buena actitud gente que se la ha preparado que se nota que se la ha preparado eso significa aquí se ve el resultado de todo lo que ha ido haciendo este candidato es decir se conoce bien sabe sus puntos fuertes sabe sus logros traslada bien el mensaje todo lo que se ha ido preparando lo ha preparado muy bien y se ve que que se domina como profesional y como producto ¿vale? y luego la tercera parte de la gente que tiene éxito es que que domina absolutamente el currículo parece novedad pero la gente es que no se controla su currículo con lo cual te está diciendo también que probablemente ni lo hayan hecho ellos ¿vale? es que todas estas cosas son muy importantes ¿no? y la gente que está en el otro lado de la mesa pues bueno lo valora y va en la línea de ser profesional o no serlo ¿no? y sobre todo pues bueno posicionarte mucho mejor que el resto de candidatos que no hacen este tipo de cosas ¿de acuerdo? redes sociales bueno aquí actualmente esto es como que bueno estás o no existes ¿no? básicamente es un poco el la línea ¿no? parece que que bueno tenemos que estar en todas las redes y interactuar y bueno parece que si no pues no no estás en la vanguardia ¿no? aquí os expongo un poco bueno esto es un poco la explicación de lo que sería pues bueno las redes sociales ¿no? a través de lo que es un producto bueno que es el donos no tiene más ¿no? entonces lo realmente importante de esto es que tenemos que identificar en qué riendas estamos moviendo y para qué ¿vale? y no todo vale tenemos que ser coherentes en las redes hay que estar y hay que ser coherentes actualmente todas las empresas headhunters empresas de selección consultoras van a las redes sociales a buscar candidatos pero también van a chequear la coherencia del perfil profesional del candidato al que van a entrevistar o al que van a llamar o cuando van a continuar en la entrevista y demás ¿vale? y cuando hablo de coherencia hablo de que todos pensamos que profesionalmente tenemos que estar en linkedin bien que está y además hacerlo bien bueno pues estamos en linkedin pero de repente si me meto en facebook aquello se desmadra ¿vale? entonces coherencia cada vez es para una cosa pero que sepáis que las empresas y que la gente que nos dedicamos a selección o que estamos en esta línea pues todas estas cosas se tienen en cuenta ¿vale? coherencia incluso con el perfil propio es decir si yo me meto en linkedin a ver determinado perfil de una persona que es científica pues buscaré que tenga publicaciones que que estén determinados foros científicos que bueno pues todo eso te va dando mucha idea de lo que es el superfield professional ¿vale? si yo por ejemplo imaginaos que me meto a buscar a un headhunter para hacer una aproximación y demás si de repente me encuentro que esta persona tiene 43 contactos digo ¡puff! ¿vale? entonces coherencia coherencia y lo que planteamos ahí igual todo un ejercicio que venimos haciendo de forma de posicionamiento de 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 realmente que me quiero dirigir y demás pues todo lo puedo preservar ahí ¿vale? pero hay que hacerlo de la mejor forma posible ¿se acuerdan? sobre todo lo que venimos hablando otro punto muy importante es hacer seguimiento y control de las cosas todo lo que venimos haciendo tiene un trabajo arduo contactamos con mucha gente lanzamos muchos mensajes no diferentes porque nuestro mensaje va a ser el mismo pero hago muchos mensajes en determinados foros hago entrevistas hago en fin mil contactos todo esto hay que hacer el seguimiento y hay que hacer el control hay que llevar el registro de cada cosa que hagamos esto es absolutamente vital ¿sobre qué? hablamos de contactos de llamadas de entrevistas de comidas con gente de mails que he enviado de curribles que he enviado de cuando he enviado para una determinada posición todo eso tiene que estar registrado por ejemplo por llevarlo al un poco del caso más tienes una entrevista además estás en un proceso de estos que son cuatro o cinco entrevistas sal de ahí y profesionalmente hazte un informe de cuando se hubiera entrevistado con quién has estado de qué has hablado qué puntos destacas qué puntos crees que tienes que mejorar sobre cómo ha ido la propia entrevista todo esto te va a ayudar a a continuar en el proceso ¿de acuerdo? después de la entrevista pues el acercarnos por ejemplo a la persona que nos ha hecho la entrevista ¿no? de alguna forma y comunicarle que gracias por y que estamos a disposición para ampliar información todo este seguimiento todo este control el haber hablado con una determinada persona qué conseguiste en esas reuniones qué información te pasaron no hay nada más horroroso que es llamar a un candidato sobre un determinado proceso para el cual ha aplicado y con la independencia de que le pilles pues lógicamente en la calle o cualquier otro sitio le comentas que le llamas qué tal y te digo oye pues le vas a perdonar pero es que no tengo ni idea del proceso ni de las características de las que me estás hablando ni de cómo ni de cuándo y tal que quizá no sea el mejor momento pero incluso hasta eso hay que manejarlo profesionalmente ¿no? y siempre vamos a poder decir oye en este momento no puedo no puedo atenderte bien porque estoy conduciendo déjame tu teléfono que me paga un contacto contigo y lo primero que hago es irme a mi a mi control y a mi ficha y a mi seguimiento ¿no? y veo quién es sobre qué era el proceso de qué hemos hablado imaginaos cómo cambia todo esto ¿de acuerdo? y por último que ya ha salido el tema de la actitud ¿no? siempre actitud y bueno positiva es decir bueno esto es tanto en lo que es una transición de carrera profesional o buscando un objetivo profesional como en la vida misma ¿no? se consigue más que de lo contrario ¿de acuerdo? aquí puedo ponerlo un poco en el en el extremo imagino que lo que lo conoceréis pero bueno Sir Shackleton quiso hacer en 1915 una travesía a la Antártida en Trineo y en 1913 publicó este anuncio para buscar gente para la expedición y se apuntaron 27 personas se fue con 27 personas a la expedición ¿no? y se quedaron embarados en el hielo durante dos años las 27 personas las 27 que fueron luego volvieron de hecho bueno Shackleton pudo salir de allí con otras 6 personas en un bote y tras muchísimos meses volver a recoger pero estuvieron dos años ¿vale? es decir un poco el mensaje es a nadie le gusta la gente que no transmite la gente que es gris la gente que es opaca hay que tener actitud luego tendremos nuestros puntos fuertes nuestras competencias hemos logrado más o menos cosas pero esa actitud hay que tenerla o sea ninguna empresa ninguna organización ninguna persona quiere rodearse de ese tipo de gente a priori porque si alguien se quiere rodear de eso ya os digo tenéis que huir si alguien quiere ese tipo de gente tenéis que huir ¿vale? y bueno ese es un poco la presentación ¿no? por ubicaros más todavía ya os lo comenté pero vamos en MideProf lo que somos es una plataforma online que damos acceso a expertos tenemos directores de recursos humanos gestantes o la gente experta en transición de carreras y orientación profesional para bueno pues trabajar todo esto en detalles ¿no? y ayudar a hacerlo de forma profesional que os diría que si os digo que un 5% no sé si sería demasiado pero muy poca gente hace todos los procesos de búsqueda y orienta sus carreras profesionales trabajando todo esto ¿vale? lo cual pues bueno es importante hacerlo bien ¿vale? y nada agradeceros la atención espero que os haya servido por lo menos os haya removido os haya creado cierta inquietud positiva de que ahí se pueden hacer cosas ¿vale? para mejorar nuestros proyectos profesionales y ahora os voy a dejar con 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 Luis ¿de acuerdo? Bueno pues si os parece empezamos Hola buenas tardes a todos gracias por estar aquí saludos también a los que nos están viendo a través de internet y bueno un poco para complementar la ponencia que ha hecho Oscar que ha sido super práctica en cuanto a recomendaciones un poco yo lo que os propongo con esta presentación es bueno pues dar un poco un vistazo echar un vistazo a lo que actualmente están haciendo las empresas concretamente en España pero yo creo que esto es extrapolable a bueno a otros países porque además muchas de las empresas de las que de las que nos hemos quejado para hacer este análisis son empresas multinacionales que hacen políticas globales con lo cual bueno pues un poco la idea es transmitiros un poco en este caso mi visión como profesional de los recursos humanos con 15 años de experiencia en la función he estado en posiciones de dirección de recursos humanos y un poco la idea es transmitiros lo que desde el otro lado de la mesa las empresas están pidiendo y están poniendo el foco a la hora de atraer profesionales hoy en día a sus compañías entonces bueno esto yo creo que está colaborando sobre todo a España en esta situación aunque ha sido una crisis mundial pero sí que es cierto que venimos estamos viendo un momento duro un momento que se caracteriza en muchos ámbitos por recorte de costes a todos los niveles en el caso de la gestión de personas obviamente se ha visto bastante afectada por esto y digamos que venimos de una época oscura entre comillas diría yo en la cual el desarrollo de las personas en las compañías pues bueno no ha sido el foco principal de las empresas digamos que se han atendido otra serie de criterios más urgentes en cada momento y digamos que el desarrollo de las personas pues se ha postergado de alguna manera esto básicamente lo que ha propiciado es que en muchos casos la permanencia de profesionales en las empresas no se mantenga por motivos intrínsecos es decir por una motivación de pertenencia o de compromiso con las compañías sino que se ha dado el caso de que esa permanencia se ha producido por motivos más extrínsecos y sobre todo por un miedo al panorama laboral que ha hecho que muchas personas pues no quieran ni moverse en sus compañías entonces las empresas se han dado cuenta de esto se están dando cuenta de esto y un poco la idea y lo que estamos percibiendo es que las compañías quieren recuperar ese compromiso esa motivación de las personas que posiblemente tuviesen antes y por ello están bueno pues empiezan a trabajar con los recursos de los que disponen empiezan a trabajar en recuperar digamos toda esa involucración y esa motivación de las personas que al fin y al cabo es la que hará que los proyectos y las empresas sean sostenibles en el tiempo entonces básicamente las empresas bueno ahora mismo muchas están haciendo una pregunta básicamente que es ¿cómo hacemos más con menos personas? ¿cómo hacemos para mantener a esas personas motivadas e involucradas con la compañía y además ¿cómo hacemos para atraer a los mejores profesionales? entonces aquí se produce una paradoja bastante curiosa que es que por un lado digamos que las empresas y más concretamente los departamentos de recursos humanos viven en un entorno en el cual la reducción de costes es una realidad y eso es así pero por otro lado digamos que es una estrategia a corto plazo pero bueno son las reglas del mercado y las compañías en estos momentos y tienen que convivir con digamos con otro aspecto que es obviamente siguen teniendo necesidades de talento es decir siguen las compañías no funcionan solas necesitan personas y además personas preparadas y comprometidas entonces digamos que ahora mismo las compañías viven en este entorno y bueno y con los recursos disponibles y con este ambiente pues hacen lo que pueden básicamente entonces por eso estamos viendo muchas tendencias a simplificar todos los procesos y procedimientos a todos los niveles y también obviamente en todo lo que tiene que ver con la gestión de personas estamos viendo como se sigue las empresas siguen orientándose al desarrollo de personas pero de personas muy concretas y a desarrollar determinado tipo de habilidades o capacidades que se consideran críticas para la compañía no hacer un abanico enorme de capacidades a desarrollar digamos que en todo esto el negocio manda y todo lo que se está haciendo no solo a nivel empresarial en general sino lo que tiene que ver con la gestión de personas todo lo que se está haciendo se está haciendo con un foco claro en que tenga una repercusión directa o por lo menos así se determine en el negocio de los resultados de la compañía entonces vivimos un poco en ese entorno y las empresas veo que se están adecuando a esto de una manera o de otra más adaptada o no bueno la primera cosa que estamos viendo es que se está poniendo cada vez más un foco en la polivalencia de los profesionales obviamente todos tenemos nuestra especialización hemos estudiado nuestras carreras hemos hecho nuestros posgrados hemos hecho nuestras especializaciones pero fruto de todo este entorno que os contaba antes en el cual los cambios se producen muy rápidamente las empresas tienen que tomar decisiones rápidas con unos recursos bastante limitados cada vez más se valora que haya profesionales que en un momento determinado puedan resetear es decir puedan cambiar de chip y puedan asumir diferentes responsabilidades dentro de la compañía allá donde la compañía lo necesite para bajar un poco más al detalle de esto hay algunos aspectos hay algunas cosas que se están haciendo actualmente unas en mayor medida y otras en menor medida se está produciendo cierta tendencia a la reorientación profesional que es lo que nos comentaba hace un momento básicamente esto es personas con una determinada especialidad pero que tienen unas capacidades también determinadas en un momento determinado asumen nuevas responsabilidades en sus compañías bien en funciones afines o menos afines esto se está produciendo y de hecho es muy valorado con las compañías también otras empresas están haciendo algunas acciones un poco más avanzadas y más innovadoras como por ejemplo la rotación intercompany que digamos que es parecida a la anterior pero en periodos de tiempo mucho más cortos de 1 a 3 meses y siempre en funciones idénticas a las de su especialización pero lo que cambia es la compañía a la que presta servicio normalmente pasa esto en grupos esto se está llevando a cabo mucho en compañías que tienen digamos que tienen una masa de talento que no pueden a la que no pueden dar las oportunidades que les gustaría o no pueden hacer las promociones correspondientes porque en ese momento es imposible y lo que hacen lo que consiguen con estas iniciativas es de alguna manera enriquecer esa carga profesional y que las personas pues digamos incrementen su motivación en base a tu referencia de actividad también se está viendo se está viendo que hay bastante foco en el trabajo por proyectos hay empresas que lo que están haciendo es establecer grupos de trabajo equipos de trabajo entre sus organizaciones y esos equipos de trabajo a modo de consultoría interna están atendiendo diferentes proyectos dentro de las compañías en la base de terminar un proyecto se disuelve el grupo y las personas o equipos se destinan a otros proyectos dentro de las compañías donde la empresa pueda tener necesidades urgentes e importantes esto se está produciendo de forma también habitual por otro lado se está valorando mucho la disponibilidad yo creo que esto siempre se ha hablado pero ahora mucho más y cuando hablo de disponibilidad me refiero a disponibilidad física en el sentido de con lo que las personas estén dispuestas a asumir cambios de residencia tanto en España como fuera de España o en otros países y también disponibilidad diría intelectual en el sentido de tener esa mente abierta para estar dispuesto a asumir los cambios de responsabilidades y funciones que os decía al inicio que además son cambios complejos que lleva su tiempo y bueno hoy en día las compañías están valorando bastante este hecho también se habla mucho del uso de la tecnología no un uso digamos doméstico sino que hoy en día el mundo ha cambiado el entorno está cambiando muchos procesos están automatizados o semi-automatizados todo está cambiando a mucha velocidad entonces las empresas están valorando muchísimo personas que sean capaces de trasladar esa utilización de la tecnología trasladarla a su día a día y con eso conseguir que su gestión tanto su gestión como la de la compañía sea lo más eficiente posible entonces esto bueno esto se traduce en conocimiento tanto del mundo de internet como incluso de aplicaciones nativas que pueda haber en funcionamiento en las compañías bueno este es un punto también importante y bueno por último el tema de las diferentes lenguas tampoco es un tema nuevo lo que hace unos años en España era bueno lo que por lo menos en España el conocimiento de inglés hace unos años era algo como un plus hoy en día pues ha convertido en una obligación y no solo el inglés sino cuantas más lenguas mejor los procesos de interacción de las empresas son habituales tanto en Asia como en Latinoamérica como en otros continentes y bueno y la disponibilidad de que las personas y los profesionales puedan tener conocimientos de otras lenguas es yo diría en algunos casos incluso clave a la hora de promocionar o no a personas con lo cual un foco también importante ahí bueno también estamos viendo antes lo adelantaba un poco Oscar estamos viendo con un foco importante en las habilidades o en las capacidades bueno que en el árbol de recursos humanos se llama el soft o blandas que en mi opinión para nada son blandas pero que en el final son absolutamente claves bueno digamos que están relacionadas con las habilidades sociales sobre todo y que básicamente tratan de bueno pues permiten a las personas poder interactuar de forma efectiva con otras personas bueno esto no es un ingrediente en particular no es una competencia en particular sino que es una es una combinación de 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 varios elementos pero obviamente son elementos que todos tenemos todas las personas tenemos en mayor o menor medida y la buena noticia es que todos son todos se pueden desarrollar también en mayor o menor vivir para que os hagáis una idea de las cosas que estamos viendo que las empresas están focalizando y están dando mucha importancia por ejemplo obviamente la multiculturalidad y entendida esto he entendido esto como como la capacidad de las personas de adaptarse a diferentes culturas y a diferentes formas de pensar también entonces esto hoy en día está muy 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 en boba pues por lo que decía antes por los procesos de internacionalización de muchas empresas y es un aspecto que se están viendo bastante por otro lado también se pone foco en la resiliencia este palabra un poco raro pero que básicamente es la capacidad que tienen las personas de afrontar situaciones complicadas complejas situaciones que generan mucho estrés no solo afrontarlas sino salir reforzado de ellas y aprender con buenos resultados bueno esto es relativamente novedoso pero es algo de lo que se ha hablado toda la vida lo que pasa que en este caso se le ha puesto un nombre pero que sepáis que las compañías bueno pues y las empresas buscan personas fuertes mentalmente capaces de afrontar procesos procesos complejos habilidades interpersonales esto está muy relacionado con lo que os comentaba al principio al final bueno algunas empresas no todas diría yo se han dado cuenta que las personas son lo que realmente mueve las organizaciones y fruto de ello pues valoran muchísimo personas que sean capaces de establecer relaciones con otras personas de forma relaciones sólidas sostenibles en el tiempo esas relaciones pueden ser entre pares pueden ser entre jefes pueden ser con reportes directos incluso con clientes y proveedores porque digamos que es la receta mágica por la cual digamos la compañía el engranaje de la compañía va a estar va a estar suficientemente engrasado para que funcione bien se valora mucho se valora mucho ese aspecto bueno esto no sabía muy bien como ponerlo bueno lo he puesto como adaptabilidad al entorno corporativo para que me entendáis bueno todas las organizaciones tienen su propia cultura tienen sus usos y costumbres tienen sus normas escritas o no y se valora se está valora mucho la capacidad de las personas para asumir esas culturas en el sentido de bueno pues entenderlas y aceptar las reglas del juego que supone eso y actuar en consecuencia aquí básicamente lo que se está lo que se está lo que se está lo que se está lo que se hace por debajo es no queremos conflicto queremos personas que si encajan con esa cultura y están de acuerdo con los valores de los cuales hablaremos ahora pues son personas que encajan en nuestras compañías bueno aspecto también a tener en cuenta que abordaremos ahora un poco más adelante y por supuesto la influencia y la gestión de equipos esto en algunos se llama liderazgo pero bueno yo es una palabra un poco ambigua pero en realidad esto es importante en cuanto a que bueno se valora mucho que las personas puedan influir a todos los niveles a nivel horizontal a nivel hacia arriba o hacia abajo no bueno pues porque se gestionen o no se gestionen equipos no es otra capacidad que no es nueva pero que también se está valorando muchísimo en los últimos tiempos muy bien bueno otra cosa que estamos viendo que es bueno en España relativamente nueva como muchas cosas como muchos aspectos más más consolidada en empresas americanas de Estados Unidos sobre todo que es el tema de las estructuras corporativas estamos viendo muchos esfuerzos importantes por parte de las empresas para para reforzar su identidad como empresas reforzar básicamente su ADN esto digamos que no es una cuestión solo de espacios bonitos ni de un entorno atractivo digamos que va mucho más allá y de hecho las compañías están incidiendo en ello porque entienden que es una estrategia a largo plazo en la medida que las compañías puedan establecer marcos y actuación definidos en la medida que lo hagan bien podrán atraer a personas que encajen con esas digamos con esas características esos valores que la compañía puede puede establecer y digamos que la convivencia y la gestión será mucho más fácil esto se está produciendo en muchas iniciativas que están que se están produciendo en empresas pues desde desde proyectos de valores corporativos y gestión por valores y cosas por el estilo que bueno pues que a priori son algo muy recomendantes pero que en realidad tienen tienen un digamos la clara intención de marcar y de crear un entorno un marco referencial a partir del cual se pueda desarrollar la estrategia de la compañía incluida la estrategia de gestión de personas escucharéis palabras como en términos como pues pues no sé innovación orientación al cliente orientación a la calidad de producto transparencia ética profesional son digamos son palabras que son habitualmente utilizadas por las compañías para definirse propiamente y que de alguna manera están marcando un están marcando su ADN y además se lo están haciendo saber al mercado que básicamente es un poco es el objetivo ¿no? por medio de planes de marketing como como proyectos de marca de empleado por ejemplo ¿no? que básicamente el el objetivo de todo esto es bueno tengo una identidad por medio de una serie de estrategias y de iniciativas voy a hacer que esa identidad sea conocida en el mercado y de esa manera el mercado me va a conocer no solo el mercado sino además potenciales clientes entre comillas o potenciales personas con talento que eventualmente se puedan incorporar a mi compañía ¿no? básicamente es eso ¿no? también se están se están desarrollando bueno pues iniciativas encaminadas a la gestión del compromiso bueno que más que compromiso yo diría que es más la gestión de la involucración y la motivación de las personas casi la entrega ¿no? también un poco enfocado a crear esa marca de empresa que me haga atractiva al mercado ¿no? y bueno yo un poco el extracto que quiero sacar un poco lo que quiero contar con esto es las empresas bueno digamos que esta marca que están lanzando el mercado puede ser más o menos bonita pero como profesionales como personas que podamos estar en búsqueda de proyectos profesionales y en búsqueda de trabajo y que queramos cambiar mi recomendación es que no nos dejemos cegar por determinadas imágenes y que escarpemos un poco un poco lo asimil un poco al ejemplo de cuando buscamos pareja ¿no? pues esa pareja tiene que reunir una serie de condiciones y una serie de características que me hagan enamorarme ¿no? pues esto es igual o sea al final una compañía puede ser muy bonita pero resulta que al final entras en la compañía y bueno resulta que tiene una tiene una orientación a los objetivos absolutamente brutal tienen un trabajo en equipo poco desarrollado y es muy individualista y digamos que son aspectos que si no tenemos en cuenta a la hora de decidirnos por una empresa pues nos puede pasar factura a continuación ¿no? con lo cual yo ahí os lanzo bueno pues os invito a que escarbéis escarbéis mucho en las compañías y escarbéis mucho en la información que las compañías ponen a disposición del público en general para que podáis haceros una idea de dónde aplicáis o no bueno a ver yo creo que aquí se está cerrando un poco el círculo también estamos viendo Oscar antes hablaba de bueno tenemos que tener un buen currículum tenemos que tener además una buena experiencia o no o por lo menos un buen potencial además debemos tener una serie de capacidades blandas o soft que nos hagan una persona bueno pues con capacidad de desarrollarse dentro de una de una compañía pero a su vez las empresas cada vez más están valorando que los profesionales que se incorporan a nuestras compañías incluso los que tienen dentro tengan criterio o sea digamos que tengan las ideas claras esto es un poco un concepto un poco en vivo ¿no? pero básicamente necesitan que las personas sepan tengan una idea clara de cuál es su desarrollo profesional de qué es lo que quieren de hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar y qué es lo que pueden aportar y qué es lo que no digamos que digamos que bueno al final una empresa cuando contrata a una persona no hace más que hacer una inversión y como cualquier inversor pues espera un resultado ¿no? entonces en la medida que bueno que los profesionales cumplan con todos los requisitos que hemos hablado anteriormente y además transmitan esa solidez profesional de la mejor manera pues eso posibilitará que las compañías puedan ver en esa persona que se incorpora que se incorpora nuevamente pues bueno alguien que puede realmente dar el retorno que ellos esperan ¿no? entonces bueno yo en definitiva eso en realidad es en realidad lo que estamos hablando es que como antes comentaba Oscar cuando sales al mercado con un producto sabes lo que tiene ese producto sabes lo que el producto puede dar sabes cuál es su competencia además sabes cuáles son sus limitaciones ¿no? pues aquí un poco del concepto que estamos hablando es el concepto de oferta al orden profesional que básicamente es una mezcla de varias cosas en resumen de lo que os he dicho que hacen que bueno pues que tengamos esa capacidad de transmitir lo que queremos transmitir ¿no? en el caso yo lo he compuesto de cuatro elementos básicos que por un lado son las habilidades que son digamos bueno lo que llamamos de fábrica ¿no? es decir aquello que nos hace de alguna manera especial respecto a otro ¿no? las experiencias es decir todos los logros que hemos conseguido todos los fracasos también ¿por qué no? lo que hemos aprendido de ellos las habilidades adquiridas al lado de toda esa experiencia profesional y personal experiencia vital y también nuestras limitaciones muchas veces no paramos a pensar en qué es lo que nos limita y yo creo que es un factor importante hay limitaciones que pueden ser culturales hay limitaciones geográficas hay limitaciones también en cuanto a capacidades no tengo esa capacidad y por mucho que quiera no la voy a tener o por lo menos muy desarrollada por lo cual yo creo que todo este análisis yo os invito a que hagáis esta reflexión da igual la experiencia que tengáis tenéis poca mucha da igual la edad que tengáis yo creo que en la medida que esto esté bien interiorizado antes ha abundado Oscar en ello en la medida que esto lo tengáis bien interiorizado las decisiones las decisiones que toméis a nivel profesional serán más acertadas y además las compañías y las empresas y los momentos de entrevistas y reuniones con personas que os pueden llevar a proyectos profesionales serán mucho más fructíferas muy bien bueno por último ha hablado Oscar de esto yo tampoco me voy a extender mucho en ello bueno digamos que todo ha cambiado lo que hace unos años servía como por ejemplo buscar trabajo en periódicos pues hoy en día es como que casi ridículo entonces digamos que todo ha tendido y todo está tendiendo de hecho a bueno digamos a a la mayor optimización de recursos y a la mayor eficiencia de los resultados en este caso básicamente internet es la herramienta clave y todas las empresas están absolutamente orientadas a la búsqueda de profesionales a través de de la tecnología a través de redes sociales a través de de diferentes canales entonces en este caso bueno antes decía Oscar tenemos mucha información lo bueno de esto tenemos mucha información de las empresas podemos saber con quién nos vamos a reunir podemos conocer cuál es la orientación de una empresa de otra podemos discernir si eso encaja con nosotros o no pero a su vez también las empresas pueden acceder a información nuestra pueden tener acceso a nuestros perfiles pueden tener acceso a interacciones que podamos tener y bueno obviamente lo único que os puedo recomendar en este caso puesto que además es una herramienta que se utiliza de forma intensiva y constante por lo que las compañías y headhunters también es que obviamente vuestra presencia vuestra digamos identidad digital sea coherente y con eso me refiero a que vuestros perfiles sean como tienen que ser transmitan lo que queréis que quieran transmitir y en definitiva que haya digamos que haya que haya cierta coherencia porque porque de otra manera bueno digamos que las compañías analizan muchos currículum analizan mucha información de muchos candidatos y hay tal disponibilidad de talento ansioso de incorporarse en las compañías que cosas como estas cosas como no tener un buen perfil en LinkedIn por ejemplo o cosas por el estilo pueden perjudicarnos sobremanera con lo cual bueno yo ahí os recomendaría una repensada a todo esto y bueno yo con esto es lo que os quería transmitir yo creo que más o menos nos hemos portado en cuanto tiempo y lo ideal sería que pudiésemos que pudiese estrenar las preguntas y bueno contestar si os parece bien vamos a hacer Nando preguntas de presencia que son los mayos si yo tengo dos la primera pues lleva para usted respecto a yo sé que que si se utilizan las redes sociales para nadar un poquito más acerca del candidato pero tú como profesional estás de acuerdo con que el perfil que yo puedo ver en un Facebook tiene que coincidir con mi perfil profesional es decir mi Facebook forma parte de mi vida personal y mi perfil de LinkedIn forma parte de mi vida profesional que pueden ser dos cosas completamente diferentes y no una necesariamente va a influir sobre la otra a ver aquí el término como decía Luis también el término es coherencia es decir que no haya gran discrepancia que sobre todo en las redes donde estemos comparando Facebook con lo que es LinkedIn que no nos penalice o sea es decir quizá que no nos aporte a la parte profesional Facebook de una forma clara porque tampoco es una red tan orientada a la parte profesional como es LinkedIn pero que no nos penalice imaginaos por ejemplo en Twitter este es el LinkedIn y demás y de repente tenéis en Twitter una actividad brutal sobre determinados temas muy sensibles haciendo opiniones que y luego os posicionáis profesionalmente en determinadas empresas es decir por ponértelo en el extremo pues tengamos cuidado con esas cosas es preferible estar de una forma medida a a todo vale porque es que la realidad es esa la realidad es que esa información está ahí para todos está para nosotros está para nosotros todo el mundo tiene acceso a ello y al final lo que buscas es eso yo creo que es más es el término de coherencia es decir que no haya algo que te diga esto no me cuadra o esto penaliza o tal no sé si me explico o sea que lógicamente que tienen que ir alineados que pues bueno que tienen que ser complementarios que en fin es difícil también de manejar eso pero bueno que por lo menos no nos penalice que no estemos en los extremos vale y la otra la segunda pregunta eh hablaste de muchas cosas que el el talento de las personas desde afuera tenemos que tener que buscan las empresas que hoy día quiere que tenga un candidato pero que hacen o que están haciendo ahorita las empresas para retener al talento que ya tienen dentro si los factores ahorita son extrínsecos que estrategias están utilizando las empresas pues yo creo que es lo mismo o sea partiendo de la base de que el entorno no posibilita demasiado que digamos que la empresa pueda digamos establecer iniciativas para aumentar la motivación extrínseca por medio de promociones salariales etcétera etcétera se está trabajando mucho en 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 toda la parte intrínseca he hablado un poco de toda la parte de cultura corporativa pues se está invirtiendo mucho en compromiso se está invirtiendo en en bueno pues en dotar por ejemplo a los profesionales o a las plantillas de de salarios o de un paquete de paquetes retributivos intangibles y con esto hablo pues desde desde programas para la conciliación de vida personal y vida profesional por ejemplo en definitiva lo que se domina es salario emocional es decir cosas que no tienen que ver con 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 lo pecuniario y si tienen que ver con crear entornos lo más cómodos posibles lo más colaborativos posibles para que las personas se sientan integradas en ellos que es al final lo que va básicamente lo que va a repercutir eso es que las personas que es lo que buscan las compañías las personas se queden no porque estoy asustado de cómo está el panorama sino que realmente esta empresa me aporta y además es coincidente con los valores que yo puedo producir entonces obviamente herramientas y sistemas y iniciativas muchísimas pero van sobre todo orientados esa parte digamos que las empresas yo creo que están también bueno tirando de imaginación cuando hay pocos recursos tiras de imaginación entonces las empresas están tirando de imaginación pues para crear todo tipo de iniciativas que vayan en esa línea ¿puedo hacer otra? un momentito ¿vale? vamos a dar paso al online y así déjame ver Carla nos pregunta que para perfiles junior ¿en qué redes sociales recomendáis estar? pues a ver vamos a ver la red por excelencia es 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 linkedin ¿de acuerdo? es así es decir profesionalmente pues la mayoría de la gente está está ahí y todos los agentes que estamos en temas de búsqueda de profesionales y demás pues acudimos acudimos ahí no teniendo experiencia si es cierto que bueno pues puedes desarrollar lo que lo que has venido estudiando en qué has participado en pequeños trabajos que hayas ido realizando o sea tampoco linkedin es para profesionales exclusivamente absolutamente maduros ¿no? que tengan una una experiencia total ¿no? yo no creo que sea que sea incompatible el ser junior y el y el y el estar ahí ¿no? destacando pues un poco la 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 formación las inquietudes personales que se tengan porque bueno como veis ahora hay muchos muchos conceptos que se incluyen en los perfiles de linkedin que habla de pues habilidades de conocimientos de de temas de interés de bueno eso todo el mundo tenemos ¿no? aunque no tengamos un bagaje de experiencia importante nos realiza otra ya que antes hemos realizado dos nos pregunta Ernesto ¿qué perfiles son los más demandados actualmente bajo nuestra experiencia? pues a ver esto puede variar por sectores lógicamente sectores bueno aparte en España están mucho más más tocados que otros pero en cuanto a en cuanto a perfiles digamos que bueno todo lo que tiene que ver con 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 el tema comercial por ejemplo pues bueno es un perfil que siempre está muy muy vivo y muy activo y más en las circunstancias actuales que hay en España ¿no? que de alguna forma pues lo que se necesita son resultados más inmediatos en cuanto a gente orientada a generación de negocio y demás perfiles perfiles técnicos los perfiles técnicos también pues bueno se están demandando demandando bastante hasta la fecha y por la situación actual no es por desanimar pero la parte de recursos humanos pues ha pegado un frenazo bastante bastante importante en cuanto a el área de recursos humanos de bueno pues de buscar profesionales para para desarrollar este este área porque ha sido una de las áreas lo que comentaba Luis ¿no? que de alguna forma pues va va reduciéndose se buscan otras otras cosas y entonces pues bueno no ha habido tantos recursos para desarrollar temas de formación para hacer determinadas cosas así que son perfiles pues más que se han agotado un poco más ¿no? pero vamos la parte técnica se demanda la parte con pues competencias comerciales y demás eso siempre siempre sigue funcionando gracias ¿tenéis alguna pregunta? Eduardo no, ahí está vale pero en continuación a lo que decías yo no soy de aquí a España soy de Venezuela y desde que llegué en los cuatro meses que tengo por todos lados escuchas crisis, crisis, crisis y escuchas que la gente busca un buen paquete salarial entonces si tú crees que compensa buscar ese salario emocional o que las empresas se esfuercen si sé que vale la pena estoy de acuerdo con eso pero lo vale es decir lo logra buscar el salario emocional cuando en realidad lo que la gente hoy día por la crisis lo que está buscando es dinero bueno es que creo que creo que es un error también en esta época moverte y buscar solo la parte económica sobre todo sobre todo porque vas a tener poco retorno entre otras cosas puedes tener suerte por lo cual la primera pregunta que tú le has respondido obviamente vale la pena yo personalmente prefiero estar en una compañía con la que bueno el salario puede ser aceptable pero que además tengo una serie de cosas que me permiten ver a mis hijos todos los días por la tarde además me permite si algún día tengo que hacer cosas me puedo tener un día libre y no tenga ningún problema los proyectos que desarrolle sean en un buen entorno y un buen ambiente se trabaje bien en equipo para mí personalmente eso marca la diferencia obviamente siempre y cuando se cumplan unos mínimos salariales tanto jóvenes como no tan jóvenes todos tenemos unos límites y unas digamos unas necesidades económicas mensuales pero más allá de eso creo que bueno pues tratar de enfocar todo el desarrollo y los cambios profesionales solo basado en una mejor oferta económica creo que puede ser un error sobre todo por lo que resultaba antes que al final alguien te puede pagar más pero resulta que a lo mejor ese alguien puede ser una compañía que te hace un absoluto infeliz que eso puede pasar y de hecho pasa entonces bueno yo creo que yo creo que que hay que hacer un análisis sosegado y también realista y al final a partir de ahí bueno tomas tus decisiones pero cuando esas es un poco mi opinión gracias tenemos otra pregunta de Ismael que nos pregunta que qué vale más la experiencia o los conocimientos pues bueno evidentemente es un mix y depende hacia dónde te dirijas y cómo a ver todos son fases y hay que pasar por todas las fases al principio qué es lo que puedes aportar actitud y conocimiento en el sentido de una excelente formación en los niveles más junior y demás pero luego lógicamente se busca en esa experiencia pues los logros que hayas tenido ese valor que le puedas aportar a la compañía como tal y digamos no es que pase en un segundo plano pero esto es como se dice que en España es como el valor de la mili que se presuponía de alguna forma es decir se buscan unos mínimos de determinados estudios de posgrados de idiomas pero las empresas van más allá entonces rascan en la experiencia de hecho a nivel de entrevistas yo no lo he comentado pero hay mucha tipología de entrevistas por competencias por incidentes críticos o sea entonces ahí realmente la experiencia y el conocimiento de esa experiencia que has ido adquiriendo pues es absolutamente vital pero bueno si no tenemos experiencia es que no la tenemos es decir si acabamos la formación puramente académica y somos lo que somos pues no podemos aportar otro tipo de cosas o sea yo creo que cada momento tiene su su yo matizo lo que dice Oscar que es cierto digamos que primero vendrían los conocimientos y luego la experiencia pero pero sí que es cierto para personas no sé vuestro caso en concreto pero me imagino que algunos seguramente no tengáis experiencia estáis terminando vuestros estudios y demás eso no es a ver digamos podéis decir que tenéis conocimiento pero no tenéis experiencia de cara a enfrentaros a una entrevista de trabajo de cara a enfrentaros a un posible empleador bueno claro que tenéis experiencia ¿no? o sea hay vivencias seguramente en lo personal que os han digamos que os han permitido desarrollar ciertas capacidades pues no sé yo qué sé pues mira yo es que he sido voluntario en no sé qué campamento he cuidado niños todo eso va generando digamos una serie de no conocimiento pero sí unas capacidades cuando se han desarrollado unas capacidades que eventualmente a las empresas les pueden venir bien entonces yo voy a ver un poco las recomendaciones que no os quedéis con que no tengo experiencia porque a lo mejor si la tenéis hay que escarbar un poco dentro de todo vuestro recorrido y seguramente encontréis vínculos de unión entre lo que habéis hecho y lo que una empresa puede demandar con lo cual bueno perdón la propia situación pero parece importante bueno tenemos relación algo con este tema de conocimiento y experiencia a la hora de mucha gente que a lo mejor no tenemos experiencia no tenemos logros cuantificables que es lo que te puede vincular o ser mejor que otro los logros y lo que vas a aportar a la empresa ¿cómo podrías destacar tu currículum para que realmente una empresa es interesante en ti? es un poco es un poco recurrente sobre lo que estamos hablando es decir yo entiendo que si tú te aplicas por una determinada posición en la que se pide gente de tu perfil sin experiencia vas a competir con eso o sea es decir si realmente la empresa lo que está buscando es gente sin experiencia pues estarás en ese gruto si está buscando gente que tenga 5 años de experiencia y tú no tienes experiencia es que no puedes aplicar vamos yo te recomiendo que no aplicar más que nada porque es una pérdida de energía y de tiempo y de esfuerzo porque si lo que demandan realmente es eso tú estás estás fuerte y en esa línea al final hablamos de eso como surgió antes la pregunta ¿no? con el tema del inquilino y demás cuidar niños o sea ciertas cosas que has ido haciendo lo de oye pues practicar el otro día el otro día me comentábamos un candidato por ejemplo había sido deportista profesional en un centro de rendimiento dedicado por el Ministerio de Deportes Español compitiendo campeón y no lo ponen en el currículum es un error ¿vale? no tiene nada que ver con lo que es profesionalmente probablemente lo que vaya a desarrollar pero es que está diciendo muchísimo o sea es alguien que entrena que tiene un esfuerzo brutal que ha sacrificado vida personal por conseguir esfuerzo o sea está trasladando muchísima información ¿no? ese nivel es lo que dice Luis o sea hay que escarbar ahí y aportar eso o sea si piden 5 años de experiencia a mí o yo no los tengo es que no soy perfil o sea actividades como si piden ruso y yo no tengo ruso pues oye es que no soy perfil no pasa nada o sea habrá que ir a otras a otras posiciones ¿no? Realizo bueno de hora ya estamos en hora no sé si podemos hacer alguna pregunta más Sí, sí vamos pues a ver Gisela pregunta ¿cómo puedo mejorar mi posicionamiento a través de LinkedIn? Pues a ver es un poco lo que hemos venido comentando hay que estar de forma profesional en LinkedIn tener un perfil coherente que lo que se expone ahí sea esa coherencia profesional que transmita lo que tiene que transmitir trabajando todo lo que hemos visto antes ¿no? de la forma de posicionamiento de los logros luego está toda la parte de networking es decir establecer contactos estar en foros de forma de forma activa bueno pues al final es trabajarlo estar en grupos afines participar en debates otra cosa igual participando de forma profesional sacando temas relacionados con tu perfil con tu actividad pues bueno es que volvemos volvemos a la coherencia ¿no? o sea al final todo lo que has venido trabajando es plasmarlo en otro medio en otro soporte que debes el currículum es LinkedIn ¿no? y que te permite pues foros y todo tipo de cosas pero en definitiva es lo mismo yo voy ampliando ampliando lo que dice Oscar un poco como recomendaciones al final en función de lo que de vuestra formación y de la experiencia que tengáis si es que la tenéis yo creo que el ejercicio un poco para un buen responde a una pregunta de esta chica para un buen posicionamiento al final es primero tienes que determinar que empresas te interesan tienes que determinar qué personas dentro de esas empresas te interesan y fuera de ello tendrás que determinar también si te interesan otro tipo de actores que curulan por toda la red ¿no? y con esto me refiero pues que hunters responsables de recursos humanos si yo soy de marketing o si no pues a lo mejor me interesa bueno ir creándome contactos en mi red de personas que estén muy activas en el área que por ejemplo me interesa es decir el posicionamiento aparte de tener un buen perfil aparte de tener bueno pues ser coherente se consigue en base en base a en base a contactos ¿no? y esos contactos además han de hacerse de forma también coherente es decir no lanzar la tecla y empezar a dar a todo lo que se mueve a todo lo que se mueve la red pues hay que hacerlo con cierto sentido ¿no? en la medida que hagamos eso con ese sentido pues tendremos acceso y fomentemos además ese contacto por las personas que han aceptado nuestra invitación pues podremos tener cierto acceso a ellas podemos hacerle preguntas podremos ofrecer y podremos recibir ¿no? entonces yo creo que esa es la manera una de las maneras interesantes para un buen posicionamiento que intercone en este caso ¿un punto más? pues nada pásate bien lo dejamos hasta el acuerdo gracias gracias aplausos 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 aplausos